Seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy salen a mercar y hacen otras diligencias, las personas cuyas cédulas terminen en 2 y 3. Esto aplica solo para Valledupar. A6, asciende la cifra de fallecidos por COVID-19 en el departamento del Cesar. La nueva víctima es oriunda del municipio de San Martín y falleció en una clínica de Bucaramanga. Dos nuevos casos de coronavirus se registran en el departamento del Cesar. El primero se reportó en Aguachica. Se trata de un hombre de 30 a 40 años, al parecer habitante de calle, que estaría aislado en un centro de rehabilitación. El otro paciente es un bebé de 6 meses de la Enya Yupa proveniente de Codasi y se encuentra en una clínica de Valledupar. En total son 55 casos de COVID-19 que tiene el departamento, de los cuales 3 de ellos son menores de edad. En estos momentos se realiza la audiencia de revocatoria de la detención domiciliaria contra el exalcalde Luis Peñalosa Fuentes. En minutos se conocerá si el procesado, quien fue denunciado por concusión y peculado por apropiación, seguirá con el beneficio de la casa por cárcel o volverá a la cárcel judicial. Basado en que Medicina Legal ya le hizo una evaluación médica forense y determinó que el alcalde Luis Vladimir Peñalosa Fuentes no tiene ninguna enfermedad grave ni gravísima para poder concedérsele esa medida de detención domiciliaria. Los padres de familia de los niños sordos mudos del Colegio José Eugenio Martínez solicitan a la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar profesionales e intérpretes virtuales. Aunque la falta de intérprete es una falencia desde hace tiempo, se agudiza en esta etapa de confinamiento. Señor alcalde, le dejamos la inquietud para que usted no haga la gestión, para que nuestros niños sordos de todo el colegio y la institución José Eugenio Martínez no se atrase este año de estudio. Una riña que se registró la noche de este lunes en la invasión Barrios Unidos de Valledupar dejó una persona muerta. Carlos Manuel Cuestas Martínez, de 18 años, recibió una apuñalada a la altura del Toras. Por este crimen fue capturado Ronald Yesid Carrillo Moreno, quien será judicializado por el delito de homicidio. En segunda sesión virtual adelantada de Locat Pass, se aprobaron 7.500 millones de pesos para la energización fotovoltaica. Habitantes de diferentes veredas, ubicadas en estribaciones de la Serranía del Perijá, se beneficiarán de este proyecto. Podemos decir que el milagro, el 7 de agosto, Piroca, el 11, Toyo Caliente, La Sonora, El Pozón. Con esto llegamos al final de este clip informativo. Pero recuerda, no dejes de acatar las medidas del gobierno nacional. Hasta la próxima.